Bueno, queremos serle honestos, no hay antorchas, no se mandaron a hacer antorchas, un señor que la fábrica le dio parte importante de su negocio, por lo tanto esa es una realidad, el resto ya es discusión del público y contarte a ti, que tú vas a la quinta y tú entiendes lo que sucede, que hay dos públicos. El público que está en la quinta, que agota las entradas rápidamente y que quiere entregarle no solamente un estímulo de lo que todos los estímulos necesarios, y el público que está en la pantalla, que ve un festival con mayor distancia y con ojos más críticos, y ustedes también. Y ese otro público le parecía curioso, y a nosotros también, que en alguna actividad como un cantante, como cuatro, cuatro, y el micrófono como a cantar, como a hacer una cosa, pero se puede dar el tiempo y así se va desarrollando el bólogo. Entonces, eso era así. Se tomó esta decisión, y yo creo que tiene mucho sentido, en beneficio justamente de respetar, pero la gente que va a la quinta agriana quiere premiar, quiere darle todo, y es entendida, no puede lograrlo, agotarlo, echarlo rápidamente, y a eso van a llegar puro amor, pura pasión, son fanáticos, son fanáticas, y de eso, obvio, los artistes, eso es lo que no se utiliza. Esta es una decisión que se tomó escuchando la gente, escuchando la crítica, escuchando las audiencias, etc., por lo tanto, nosotros estamos tranquilos, relativamente tranquilos, pero estamos relativamente tranquilos, porque creemos haber hecho una decisión, haber tomado una decisión correcta, y en beneficio, como dice Rafa, en beneficio del show, del espectáculo, de la agilidad, de los horarios, de un montón de cosas, así que creemos, espero, haber tomado una decisión importante. Quiero tomar el micrófono para decir solamente que quiero agradecer, desde antes que empiece el festival, bueno, como dijo Carolina, nosotros trabajamos todo el año, pero quiero agradecer no solamente la importante sociedad que hemos formado por la municipalidad, sino que hacer un homenaje bien profundo a toda la gente del canal que está comprometida con este desafío. Hay más de 200 personas del canal trabajando para el festival de viñas, hay productores, hay técnicos, hay maquilladores, es decir, Rafa y la Carola representan el trabajo de muchas personas que ponen todo su entusiasmo, todo su cariño y todo el profesionalismo que tenemos para que esto resulte bien. Así que, de anticipado, públicamente, muchas gracias a todas las personas de televisión que trabajan en los festivales. Muy bien. Ah, el sábado te cuento. No, la verdad que la gala para mí es una fiesta muy importante porque en esto yo creo que hay que destacar que Chilevisión ha hecho un acierto con esta gala, es un día más del festival, es muy importante, la gente lo espera, lo disfruta, y en eso yo creo que yo estoy preparada para la gala como uno, como alcaldesa, tiene que estar siempre el mismo. Sí, el tema de la audiencia es un tema que pone nervioso más a veces a la prensa que a nosotros mismos porque nosotros no tenemos ese manejo. El principal manejo que tenemos nosotros es poner con mucho profesionalismo y mucho entusiasmo todo lo que sabemos hacer de la mejor manera. Si el público decide ver a Mega con sus teleseries turcas o decide ver una serie en Netflix, ese manejo no lo tengo, todavía no tenemos tanto poder entre ellos. Tengo confianza, tengo optimismo y creo que estamos haciendo un festival de primer nivel. Tanto es así que la primera prueba es, como lo dijo Carolina, es que las entradas se vendieron de una manera increíblemente rápida. Así que no te puedo hacer una predicción, no me gusta hacer predicciones, me encantaría que lo hubieramos con una enorme audiencia, yo creo que la vamos a tener y de que este es el festival de los festivales que no les quema ninguna duda. Lo van a empezar a comprobar a partir del domingo. Y con respecto a nuestra preparación, no solamente física, porque tú comprenderás que esto es una preparación que lleva un par de meses trabajando junto al equipo, junto a Rafael, la idea acá es estar lo más clara posible. A mí en particular el deporte me ayuda mucho para bajar tensiones, para apaciguar un poco la ansiedad y es algo de mi día a día. Trato de no romper esa rutina diaria que tengo en mi vida normal. Acá es bastante más difícil porque la agenda está tan apretada que no tengo espacio quizás para hacer el deporte que me gustaría. Pero yo creo que es sano, de hecho hoy día tenemos un match de tenis junto a Rafael, junto a Horacio de la Peña y Nicolás Mazú, que vamos a estar dando jugos, pero bueno, nuestra intención es jugar. Pero la idea también es hacer un poco de deporte y disfrutar, pasarlo bien y si se puede, tranquilizar un poco las tensiones, así que mejor. Tuve que preguntar por el deporte y les voy a confesar algo. Yo exageré en el deporte en algún tiempo de mi vida, troté mucho porque he demasiado fútbol parece y elongué poco. Por lo tanto, desde el año pasado estoy en un tratamiento en mis ambas piernas, en los dos tendones de Aquiles. Hicieron un tratamiento de paquetas, nada agradable, nada recomendable, un poquito doloroso, así que les recomiendo que lo engueguen. Y ahora estoy solo caminando, que es lo que me permiten hacer, y espero volver a retomar actividades un poquito más intensas. Así que lo del tenis hoy día será una excepción a la regla, el kinesiólogo me va a felicitar. Claro, y eso, pero estoy bien, pero me he caminado harto, y es que es lo que me dejan hacer. Estuve caminando todo el verano, hasta el día de hoy, con una horneada de ahí, y me hace muy bien.